El asambleísta Rafael Lucero. Gracias, señora presidenta, colega de asambleístas, pueblo ecuatoriano, buenas tardes. Si bien es cierto esta ley, es una ley que ha generado expectativas en el ámbito tecnológico, en la juventud, en las empresas, creo que en todo el pueblo ecuatoriano. Es una ley que para muchos es un objeto de discordia, es una ley que para muchos es importante. Pero yo quiero señalar los últimos acontecimientos en el mundo entero. La crisis organizada, originada por la pandemia del COVID. Esto causó que el Ecuador y el mundo entero nos encerremos en nuestros domicilios por disposición de los gobiernos, por disposición de la OMC, de la salud. Y lo que inmediatamente iniciamos es a utilizar estas plataformas virtuales donde comprábamos la gran mayoría a través de los motorizados que eran los que entregaban a domicilio. Y es importante reanalizar este tema. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, hace unos años atrás, estas famosas compras y ventas electrónicas eran desconocidas para la gran mayoría del pueblo ecuatoriano. Pero en los últimos años, y especialmente en la pandemia, fue donde se fue protagonizando una gran influencia de estas plataformas virtuales. Y esta famosa ley Fintech simplemente habla de la tecnología financiera. Y es algo que para nosotros ha sido un análisis profundo de cómo vamos a aportar en este proyecto de ley. Y vemos que existen posiciones y contraposiciones a favor y en contra de este proyecto de ley que hemos escuchado muy detenidamente a los jóvenes que expusieron al inicio de este punto. Y vemos que los jóvenes son los que están mucho más involucrados en este proceso de compra y ventas electrónicas. Y por eso yo quiero decir, estimados asambleístas, si bien es cierto, hoy en el Ecuador ya lo dicen los diferentes intervenciones que han tenido. Que en el Ecuador está ya saturado también de todas estas plataformas virtuales. Ahí tenemos Amazon, ahí tenemos Uber, etcétera, etcétera. Que ya estamos muchos de nosotros siendo usuarios de esas plataformas. Y la pregunta que se hace es, ¿esas plataformas virtuales que son un monstruo a nivel mundial, tienen el total, el 100% de tributación en el Ecuador? Es la pregunta que queda flotando. Y por eso es importante, colegas asambleístas, es importante que esta Asamblea Nacional tome cartas en el asunto y se pronuncie sobre este proyecto de ley. ¿Para qué? Para que la Junta de Regulación Monetaria, la Junta Financiera, la Superintendencia de Bancos, la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros. Y lo más importante es que también esté vinculado como que tenga conocimiento la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. Es un tema que al menos creo que la gran mayoría del pueblo ecuatoriano somos usuarios de esta cooperativa de crédito que están reguladas por la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. Y es necesario que también sea tomada en cuenta dentro de este proyecto de ley. Y sería la observación que está haciendo el colega asambleísta, Christian Ucaya. Y por eso, sin decir que esta ley es importante, pero es importante también que se acoja el pedido que ha hecho el colega asambleísta Christian Ucaya de que se regrese ocho días a la comisión respectiva para analizarlo detenidamente y poder incluir los demás temas que hoy son profundo debate en este pleno. Y por eso mi pedido a la colega asambleísta Carolina Narváez, que es la proponente de este proyecto de ley que acoja el pedido del asambleísta Christian Ucaya que regrese ocho días a la comisión y se pueda generar un amplio debate y podamos hacer los aportes respectivos. ¿Para qué? Que ojalá en ocho días regrese al pleno de esta asamblea y nosotros podamos votar de forma mayoritaria en este proyecto de ley que muchos ecuatorianos están a la expectativa. Muchas gracias, señora presidenta. A usted, señora asamblea.